La única diva soy yo, la más arrecha aquí soy yo No me importa lo que digan, seguiré siendo divina La única diva soy yo, la que manda aquí soy yo No me importa si criticas, si no te gusta no me sigas Gay, eres tremendo maricón, de la tiras de famoso pero eres puro show Háblame claro, explotas tu sexualidad, si eres hombre o mujer no se sabe en realidad El recoleto, que paso con diva lejos, que se amaban en verdad, dime bien como es el cuento Tanta gente que apoyaba tu bonita relación y la cruda realidad es que fue por promoción La única diva soy yo, la más arrecha aquí soy yo No me importa lo que digan, seguiré siendo divina La única diva soy yo, la que manda aquí soy yo No me importa si criticas, si no te gusta no me sigas Marica no la das, de pana mátate eres burla, no la estás dando Chaucera, eco Ay chama, estás pasada de marica La verdad que la diva esa de antes me daba más risa Engordaste como vaca, una loca desatada Te maquillas como el orto, eres una exagerada Subes un video por mes, desgraciada Ya no sabes ni que coño hacer Te quedaste sin idea Te olvidaste de todos tus seguidores, porque ahora que eres famosa Se te ven tus intenciones Se cerra Donde queda Venezuela, que ahora andas dando vueltas por el mundo Si la gente como tu se hace famosa, de verdad que merecemos a Maduro Uy niña, nada que ver contigo No soy perra, ni soy gata Soy divasa, y eso te mata Ridícula La única diva soy yo La más arrecha aquí soy yo No me importa lo que digan Seguiré siendo divina La única diva soy yo La que manda aquí soy yo No me importa si criticas Si no te gusta no me sigas Ilusa Jamás serás como yo Becerra Porque la que se mete conmigo Paga Yo Soy la divasa Que no se te olvide perra Maldita La única diva soy yo La más arrecha aquí soy yo No me importa lo que digan Seguiré siendo divina La única diva soy yo La única diva soy yo La que manda aquí soy yo No me importa si criticas Si no te gusta no me sigas Gay Eres tremendo maricón De la tiras de famoso pero eres puro show Háblame claro Explotas tu sexualidad Si eres hombre o mujer no se sabe en realidad Lo que te manda aquí es hacerlo Mi owl no te habla L ink tay전 Lo quesama Lo que emociona Yo tu te manda aquí ¿Retate solo my naquilas